Shira Shira, eres mi amor, mis esperanzas y futuro, mi fuerza, mi alma gemela. A medida que nos embarcamos en el viaje de la vida, prometemos amarnos, valorarnos, animarnos e inspirarnos el uno al otro. Nuestros corazones se fusionan, creando un vínculo único de amor y respeto en su núcleo. Salvo Attenberg, yo soy tuya. Nací para amarte, Monolindo. Nada anhelo más en el mundo que hacerte sentir el hombre más bendecido de la galaxia. Secarnos los ojos y agarrar de la mano superarlo todo. De pie con orgullo a tu lado, en tus ojos veo mi amor, y en tu corazón veo mis sueños. Y en nuestra promesa veo una unión verdadera y firme. A través del tiempo y el espacio, no ha habido amor como el nuestro, y nuestra historia se desarrollará con belleza, gracia y significado. Nos nutriremos mutuamente emocional, espiritual e intelectualmente, siempre conscientes de nuestras respectivas cualidades y fortalezas. Prometo respetarte, honrarte, valorarte y apreciarte, como compañero de vida y como mi cabeza. Sabiendo que no te completo, sino que te complemento. Exactamente del mismo modo en que tú lo haces conmigo. Una vida enmarcada en Kabod, Ajakadosh Barujú y Alakedusha de nuestro hogar. ¡Gracias! 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 Te amo, alma mía, Rey mío, vida mía, tesoro mío. Leo Lambbaek, Shira Mieshet Djail contigo Baruch Hashem , por siempre. ¡Gracias!